¿Qué es decir, Menchi, compañeros, que la operación llamada arranca con una denuncia de la Secretaría de Tributación? La Secretaría de Tributación advierte a la Fiscalía y dice, yo estoy encontrando aquí a una empresa con una conexión importante que evade impuestos. A partir de eso, dice la Secretaría de Tributación, creemos que también, no nos corresponde a nosotros, pero ustedes deberían investigar, contrabando, asociación criminal y eventualmente lavado de dinero. Toma la causa el fiscal René Fernández y finalmente queda a cargo de Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera. Hacen ellos la tarea de investigación y terminan diciendo, lo único que pudimos encontrar fue evasión de impuestos. Y como ellos, los imputados, aceptan como una salida procesal que evadieron impuestos, van a pagar, además van a pagar una multa, van a devolver el dinero evadido, en uno de los casos 60 millones, en el caso de esta señora, en otro de los casos 4.600 millones y en otro caso poco más de 60 también. Aceptan como salida procesal, entonces remiten al juez del MAS, ahí es donde aparece él como protagonista, este documento pidiendo que se suspenda condicionalmente el procedimiento como una salida y porque no encontraron ni contrabando, ni lavado de dinero, ni otra cosa. ¿Qué dice el juez de la causa? Ok, ¿está de acuerdo la defensa? Sí está de acuerdo la defensa, se allana, van a pagar la multa y van a pagar lo que evadieron. Pero yo como juez, dice del MAS, encuentro que probablemente en lo que ustedes están describiendo, sí existió lavado de dinero, asociación criminal y contrabando. ¿Por qué no le van a la Fiscalía General del Estado? Da trámite de oposición a lo que pidió el Ministerio Público a través de sus fiscales y envía a la Fiscalía General del Estado. Ahí responde Soledad Machuca y dice ella, tiene razón el juez del MAS. Entonces, probablemente sí exista también lavado de dinero, probablemente exista también contrabando y probablemente exista asociación criminal. Pero con los elementos que tenemos hoy, no podemos llegar a un grado de certeza para decir que todo eso sucedió. Entonces necesitamos más diligencias y vamos a pedir documentos a los bancos, vamos a realizar pericia forense, vamos a realizar un montón de procedimientos. Hoy habla el Fiscal Cabrera a través de Monumental y dice, cuando yo pedí lo primero que pedí para Liz Paola y todo el resto, esta salida porque solo encontramos evasión, no habíamos visto que exista contrabando. Si no existió contrabando, no podemos hablar de lavado de dinero y de los otros delitos. Pero como el juez se opuso y envió a la Fiscalía General del Estado, nosotros, porque somos subordinados, le dijimos a la Fiscal Adjunta, vamos a investigar, pero igual creemos que hubo contrabando. Hoy en el proceso, que ya lleva un tiempo, desde el 20 de noviembre del 2020 a hoy, dice él, seguimos sin encontrar contrabando y si no encontramos ese delito, no podemos hablar de lavado de dinero. Esa es la causa en la que se encuentra. Tributación en contrapartida, que fue el primer denunciante, dijo hoy Orue, el viceministro a través de Monumental. Yo sí sigo creyendo que hubo contrabando. Además creo que, si se evadió plata, no se puede solucionar solamente con plata que se devuelve. Tiene que haber una causa que castigue esa práctica. Y cuando le consultamos, si existía conexión en facturas, en procedimientos contables, entre CACEM y Liz Paola Doldán, esto fue lo que respondió el viceministro Orue a través de Milochen. Bueno, ahora que ya hay una información más pública, sí estaba dentro de las vinculaciones indirectas que tenía Liz Paola, porque nosotros vimos muchísimas empresas relacionadas a toda la operación que desmantelamos en el 2019. O sea, sí, está. Quiero aclarar nomás ahí para ser más preciso. ¿Cómo está vinculado? Sí, esa información no puedo darte yo, Santi, porque yo tengo una ley que me prohíbe dar información precisa sobre datos que tienen que ver con investigaciones que hacemos nosotros, por secreto de las actuaciones. Pero sí, lo que puedo decir es que sí está vinculado al detalle y ya, lastimosamente, me prohíbe la ley de entrar en detalle. ¿Y esa información maneja el Ministerio Público ya? Yo supongo que sí, porque nosotros le pasamos toda la información al Ministerio Público, y entiendo que ellos tenían ahora, entiendo que no llegaron a imputarle a estas personas que se han mencionado en este proceso.